Vamos a hacer este cántico Dios transforma me en santuario Puro y santo para ti Y que pueda a ti alabarte Santuario para ti Dios transforma me en santuario Puro y santo Para ti Y que pueda a ti alabarte Santuario para ti Si viniste a morir Por salvar al pecador Si conoces mi pensar Tú me puedes transformar Dios transforma me en santuario Puro y santo para ti Para ti Para ti Y que pueda a ti alabarte Santuario para ti Líbrame de tentación Purifica mi interior Lléname de tu Espíritu Dios transforma me en santuario Dios transforma me en santuario Santuario para ti Para ti Estar todos juntos Dios transforma me en santuario Todos Dios transforma me en santuario Puro y santo para ti Puro y santo para ti Puro y santo para ti Y que pueda a ti Y que pueda a ti alabarte Y que pueda a ti alabarte Y que pueda a ti alabarte Santuario para ti Santuario para ti Dios transforma me en santuario Dios transforma me en santuario Puro y santo para ti Y que pueda a ti alabarte Dios transforma me en santuario Sanctuario para ti Dios transforma me en santuario Para ti Amén Amén Amén